sean ustedes bienvenidos otra vez a mi canal de youtube en esta ocasión vamos a trabajar con unos bancos vamos a remodelar un par de bancos que tenemos aquí en las imágenes estos bancos que les estoy presentando a continuación han sido detallados cuidadosamente y estamos por terminar de pintar los con con el spray ese que venden en las ferreterías y el banco está 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 acabado muy bien acá tenemos el otro vean ustedes las imágenes estos bancos han sido pintados en un principio de color blanco y luego ya de color negro para que lo agarre como bondo que tenemos aquí aquí tenemos la la superficie donde donde colocamos nosotros nuestras sentaderas pero es evidente que el color que tiene aquí pues ya no nos gusta y es necesario reemplazar lo no es necesario quitar la tela solamente colocarle otra en esta ocasión les voy a presentar a ustedes esta camiseta que ya no utilizamos gracias a esta camiseta vamos a utilizar esta tela para que quede en esta superficie y las imágenes se van a ver algo parecido a esto veamos como va a ir quedando hacemos la toma de la parte de arriba y quedará de esta manera bueno es claro que ya cuando esté terminado muy bien más adelante mostraremos las imágenes